El screenshot donde hablaban de que el parque de la industria iba a ser un hospital de 3.000 camas sensables para atender pacientes y después terminó siendo dividido y al final terminó atendiendo 200 camas sensables que tuvieron en su momento y que después por el desborde que hubo y todo el tema de traslados y esto, terminaron atendiendo pacientes incluso sentados en sillas, otros en el piso y toda esta realidad que trajo el tema del COVID-19. Tenemos por lo menos claridad en cinco hospitales que fueron los famosos hospitales temporales, el tema de Parque de la Industria, Quetzaltenango, San Benito, que ahí fue una carpa tipo militar la que fueron a montar, pero que era un hospital temporal, el hospital de Zacapa, que era un centro comercial, el que habían alquilado para tener ahí el hospital temporal y el de Quetzaltenango, que era el quinto hospital temporal que tuvieron en este tema. Bueno, lo que hemos ido encontrando de a poquito es el personal, yo me fui a topar casualmente ahorita que fui a hacer una fiscalización al centro de salud de Santa Lucia, Cozumalhuapa, ahí había un médico que había casualmente trabajado en el Parque de la Industria en el marco del COVID-19. Entonces, personal lo hemos ido encontrando de a poquito, digamos, pero los insumos, todo lo que fue donado es lo que no aparece, tanto donaciones como compras. Todavía estamos viendo dónde están las camas que utilizaron en los hospitales, dónde están los artriles, dónde está todo lo que se fue utilizado ahí, porque cuando uno va a ver la red hospitalaria, las camas de siempre siguen estando ahí. Cuando uno va a los primeros puestos centros de salud, las mismas camas de siempre están ahí. Entonces uno se pregunta por qué no trajeron el equipo, el mobiliario, los insumos que estuvieron en estos hospitales, por qué no los llevaron a la red hospitalaria, por qué no los trajeron al primer nivel de atención. Puede ser porque no aparezcan, puede ser porque algunas fueron, las hicieron pasar por compras en el hospital de Chimaltenango, que esa ya no sabemos cómo fue la historia, que como les surgía inaugurarlo, y ya habían hecho una serie, hicieron 750 compras directas. Imagínense eso, viceministro. Más de 750 compras directas que sumaron 65 millones de quetzales en el hospital de Chimaltenango. Y muchos de esos productos, una parte entraron, otras no, y otras están sobrevaloradas. Por eso también la cuestión de poder ubicar qué se hicieron las donaciones, porque todo el tiempo veíamos al expresidente Yamatei salir con cheques de acuedo de grandotes, salir hablando de que había recibido una nueva donación. Y aquí hay varias cosas, y ahí espero yo que Contraloría pueda hacer las auditorías que correspondan. Uno es que con el primer estado de calamidad del 5 de 2020, si no estoy mal, que fue el primerito que entró a funcionar, hablaba de que todas las donaciones las iba a registrar con red. Todo lo que entrara, si fuera alguien que venía y entregar 5 quetzales, con red tenía que tener ese registro, porque se habla de donaciones nacionales e internacionales, en este caso. El problema es que eso creo que se respetó del primer estado de calamidad, creería yo, hasta el cuarto quizás, estado de calamidad, que se empezó a respetar esa parte de que los registros los llevara con red. El problema es cuando se empezó a tomar decisiones de que cada ministerio también pudiera registrar las donaciones que llegara a cada ministerio. Creo que ahí hubo una disposición de ahí con red, tal vez me ayudan, no sé si fue presidencial o fue del mismo consejo de la con red, donde se tomó ahí la cuestión de que cada ministerio pudiera tomar ya el tema de las donaciones, eran registros, porque había donaciones que iban muy especializadas. Digamos, en el caso de salud, sí me recuerdo que el ministerio de salud empezó incluso a tener un registro propio de las donaciones que iban entrando. El Mides fue otro de los que estuvo registrando también donaciones, y ahí es donde salieron aquellas cajas de alimentos, aquellas famosas Juntos Andrés Montalante, que fue centro de gobierno el que después empezó a entregarlas, que empezaron a politizarlas también, porque era con X alcalde, o sea, era con determinada gente que sí se va a entregar las cajas, y con alguna gente que no. Y cuando uno ve los registros que quedaron de esas cajas de Juntos Andrés Montalante, no hay certeza realmente de a quién se las entregaron y cuáles fueron los criterios de entrega de ese momento. Y también, casualmente, cuando uno ve el tema de quiénes entregaron los cheques, algunos de esos que fueron en su momento a entregar cheques, después terminaron siendo ministros de algo en el gobierno anterior. Ahí ustedes pueden ver una donación de la agencia bancaria, creo que se llama algo así, de 15 millones, y después uno de los que iba entregando el cheque, terminó siendo ministro de Agricultura. Así se fue, lamentablemente así funcionó todo el tema del manejo del COVID. Entonces, dicho eso, el objetivo de la reunión de hoy es poder ir aclarando dónde están todos los insumos, todo lo que entró en donaciones, porque incluso cuando nosotros hicimos algunas visitas de fiscalización en todo este marco del COVID, fuimos a encontrar, creo que el COVID estuvo en Salón 8, si no estoy mal, en el Parque de la Industria. Había dos salones más, casualmente, donde estuvo ahora ubicado el Tribunal Supremo Electoral. Esas dos bodegas que se miraba ahí, que tenía el Tribunal Supremo Electoral, esas dos bodegas las tuvo el Ministerio de Salud a su cargo. Y ahí había refrigeradoras, motocicletas, bicicletas, colchonetas, mesas, ahí encontraba usted todo, porque también donaron medicamentos, también donaron material médico quirúrgico. Y algo que no sé si con red o ustedes tengan registro, que se hizo la famosa máquina de mascarillas. Pues se recordarán que incluso el presidente, el expresidente de Amatey, socializó que habían donado ya una máquina para hacer mascarillas, porque entonces el gobierno iba a poder hacer sus mascarillas propias. Incluso era, solo era de las quirúrgicas, no era de las, este, asenes, no sé qué, sino que era para mascarillas quirúrgicas, que en teoría iban a ser entre cien mil a un millón, creo que podían maquilar esta máquina, pero al final ya no supimos dónde terminó y no tenemos claridad. Entonces, cuando uno revisa guate compras, que todavía estuvieron subiendo eventos de compra de mascarillas, cuando en teoría se estaba maquilando desde el mismo gobierno el tema de las famosas mascarillas. Entonces, todo este tipo de situaciones son las que en algún momento debe declararse, porque la gente necesita por lo menos tener certeza en qué se invirtió o en qué llevaron el dinero. Ahora si aquí está, miren. Fundación MAPFREG entrega al presidente de Guatemala una máquina para fabricar ochenta mil mascarillas diarias. Y ahí aparece el expresidente. Entonces también para saber qué se hizo esta, esta máquina, dice, ha entregado esta semana al presidente de Guatemala una máquina para fabricar entre sesenta mil y ochenta mil mascarillas diarias y distribuirlos entre la población del país, donde la entidad ha destinado ya a cuatrocientas setenta y cinco. Imagínense, esta entidad de hecho ya había donado cuatrocientos setenta mil euros para la adquisición de material y equipo médico. El presidente de Guatemala, Alejandro Amatella, recibió esta semana una máquina semiautomática que fabricará hasta tres millones de mascarillas entre sesenta mil y ochenta mil al día. Eso es lo que tenía. La mascarilla se confeccionará con el material que proporciona el Ministerio de Salud del país y se distribuirá ante la población para contribuir así a prevenir el COVID-19. Eso es lo que estaba acá. Y de hecho esta nota es de la misma entidad que fue el donante de la máquina para hacer mascarillas. Esta tiene fecha dieciséis de julio del dos mil veinte. Entonces tendríamos que tener un registro, señora viceministra y ahí los compañeros de Contraloría, debería haber un registro entonces de julio dos mil veinte. Pensemos que empezó a maquilar en agosto esta cuestión. De agosto dos mil veinte a la fecha deberíamos de tener registro de cuántas mascarillas fueron maquiladas por parte del gobierno central con esta máquina que fue donada por esta fundación que es española, si no estoy mal. Eso. Y otro tema ahí, viceministra, para ver, ahorita ahí le voy a dejar que me responda estos dos temas. En algún momento el expresidente de Matei de sus múltiples viajes que tuvo a Europa, hubo uno que fue a España y donde en teoría habían adquirido cinco hospitales CARP, de esos hospitales que tiene España y que los usa comúnmente. La pregunta ahí, señora viceministra, ¿ustedes han tenido registro de que esto efectivamente se compró? ¿Si se compró dónde están? ¿Si es que ingresaron finalmente? ¿O nunca se compró? ¿Sólo fue una promesa de esas, de muchas que hizo el expresidente Yamatei? Para ver, digamos, si eso fue así o que los compañeros de correr terminan ahí de conectar. Viceministra, buenos días. Bienvenidas. Gracias, señor diputado. Le comento, tengo información que sí, esta máquina está en bodega. Está en bodega del Ministerio de Salud y no tengo información si se utilizó o no se utilizó en su momento. ¿La bodega y la máquina? Está en el Ministerio de Salud en una bodega. No tengo información si esta se le dio uso o no se le dio uso, si generó o no generó las cargas, que podemos averiguar sobre ello. Y sobre los cinco hospitales no tengo información. Podría también averiguar. Necesito que, bueno, al terminarme, porque si no se van a ir a ver, que me deje la dirección de la bodega donde se encuentre esta máquina de las mascarillas. Entonces entendemos que este es hospital de Scarpa, no tenemos certeza si ingresaron o no, si compraron o no. Entonces para que me pueda hacer un informe ahí, por favor, relacionado con esto, y que Contraloría también nos haga favor de empezar a ver el tema de la auditoría relacionado con este tema de la máquina de las mascarillas. Y hay algo que hay que ver que es importante, es desde cuándo realmente está la máquina en el Ministerio de Salud. Porque yo tenía entendido que estaba en otro ministerio. Que en teoría estuvo en algún momento, pareciera ser que estuvo, o trataron de decir que estuvo en el Ministerio de Defensa. Pero sí, para tener certeza, ¿desde cuándo ingresó a la bodega del Ministerio de Salud? Para tener claridad, si desde julio de 2020 está en la bodega del Ministerio de Salud, y ahí se estuvo maquilando, o solo entró y no se pudo maquilar. O sea, todo este tipo de situaciones, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Ahí con el tema de la secretaria de Conred, como decía anteriormente, en el 5, y si ahí, cuando pueda sacarle la cuestión, también. Desde el 5 del acuerdo, decreto 5 de 2020, ustedes eran quienes recepcionaban o registraban, cuando digo ustedes, me refiero a la institución, Conred como tal, registraban el tema de, todo el tema de las donaciones. Entonces, si usted puede decir cuánto tienen registrado, y más o menos qué productos o qué servicios. Sí, esta máquina que acaba de hacer preguntas, sí está registrada en las donaciones que recibió Conred, que es el acta 160, 61, y está, aparece, lo que pasa es que no me voy a cargarlo ahorita, que solo me dejo cargar la pantalla, pero tenemos el desglose. Nosotros, o sea, Conred recibió 200, 281 millones 449 mil 131 con 74 centavos en especie, y fue para distintas instituciones, como pueden ver, desde, Conred mismo, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el Ministerio de la Defensa, PDH, SOCEP, Mides, Secretaría de Ministro Social, PINGO, PGN, ICS, Muniguate, SAT, INACIP, MITIN, ASOMBOM, Cuerpos de Bomberos Municipales y la NAM. Y se recibieron 12 millones 339 mil 215 con 6 centavos en efectivo. Y eso fue directamente al Ministerio de Salud. ¿Por qué fue directamente al Ministerio de Salud? Porque después de que sale el Acuerdo de Estado de Calamidad, el Consejo Nacional de Conred emite un acta, la primera acta del Consejo Nacional, donde dice que el Ministerio de Salud puede recibir directamente las donaciones. ¿Por qué? Porque era el equipo médico especializado, y entonces no tenía sentido que pasara a través de Conred, y que después Conred, el acta 1 del Consejo, que fue el acta 1 de, puedo rectificar, creo que es el acta 4, del Consejo Nacional de Conred, que está integrado por 6 ministerios, el CACIF, los Cuerpos de Bomberos y el Colegio de Profesionales, donde se le otorga la atribución del Ministerio de Salud para recibir directamente donaciones, para que no pasara por Conred, y que no se tardara mucho en la recepción. ¿Por qué era una emergencia nacional? Era una emergencia nacional, y Conred funciona que si hay una donación, por ejemplo, para la Contraloría General de Cuentas, tiene que consultarle a la Contraloría General de Cuentas si está de acuerdo con recibir la donación, si ellos están de acuerdo, entonces ya a través de nosotros, se consulta, si es internacional, se informa a Cancillería, para que Cancillería haga la solicitud ya a nivel internacional, y eso demora por lo menos unos 15 días. Entonces la idea era evitar esos 15 días, y por eso usted le otorga el mandato al Ministerio de Salud para recibir directamente donaciones. Además de eso, solo Conred, bueno y aquí ustedes pueden ver, o sea, si nosotros nos ponemos aquí, lo que respecta no está cargando a Conamigua directamente, podríamos ver todas las actas de la donación que se entregó a Conamigua. Esta está en la página de Conred, ustedes pueden ver en la página de Conred, hay un apartado aquí hasta arriba, que se llama Donaciones, si pueden ingresar ahí a Donaciones, y están las del COVID, y están también las de la Tormenta Tuplicar Julia, y las de Eta y Ota. Pero sí están desagregadas. Están desagregadas por Montero. Por emergencia. Por emergencia, exactamente. Y en total se recibieron 293.788.346.80 en donaciones durante la emergencia del COVID. ¿Y el Ministerio fue el que más recibió? Es el Ministerio de Salud, que nosotros tenemos un registro que recibió 100.153.936.91. O sea, el que más recibió fueron ellos. ¿Esto es lo que ustedes tienen registrado? Sí, y de ahí el Mides fue el segundo. Aquí están también registrados todos. ¿Mides cuánto tú? 34.571.324. ¿Esto supongo que son unos alimentos que llegaron a la caja? Exactamente, estos son los alimentos que se recibieron en el centro de acopio que se instaló en el domo y donde se armaron las cajas. Esa donación está registrada aquí también. En el caso del Ministerio de Salud, supongo que va a ser mucho más. Porque eso es lo que ustedes tienen ahorita registrados como con red. Sí. ¿Previo al acta que usted hacía mención? No, eso es con todo y el acta. A partir del acta, o sea, lo que tendríamos que ver hasta qué mes nosotros terminamos de registrar donaciones. 19 de octubre del 2021. O sea, nosotros tenemos registros desde el primer acta del consejo hasta el 19 de octubre del 2021 de todas las donaciones que se registraron. Esto ya fue auditado también por la Contraloría General de Cuentas. ¿Y a partir de ahí ya lo tendría que tener? Cada institución. Realmente, lo que se hizo y lo que se trató de hacer con esto es ordenar las donaciones. Porque muchas instituciones empezaron a recibir antes donaciones y lo que se hizo con correo es que toda esa donación se registrara a través de con red. O sea, tanto la PGN como la PDH que recibieron donaciones pasaron su registro a con red para poder tener un control de todas las donaciones que estaban ingresando al país o que se estaban recibiendo a nivel nacional. Y aquí están... Ahorita no lo podemos ver, pero si quisiéramos ver, o sea, podemos ir a cada institución y ahí están todas las actas. Estas cientos... De lo que ingresó para cada... De lo que ingresó para cada institución y que con red trasladó a las instituciones también se recibieron medicamentos y se trasladaban directamente al Ministerio de Salud. Ya. En este caso, el tema de las donaciones de vacunas del COVID eso sí ha entrado con ustedes. No, eso entró directamente al Ministerio porque había que mantener casi siempre una cadena de sí y con red no tiene esa capacidad. ¿Por qué? Por eso es que fue el acta que hizo el Consejo Nacional para que el Ministerio tuviera la capacidad de seguir directamente... ¿Y podría incluir a las vacunas? Vacunas, hospitales, todo el tema hospitalario para poder ahorrarnos el paso burocrático de los 15 días de trámite para recibir una donación internacional. Ya. Ah, y le entregamos un ADC con toda la información. Ahí están todas las actas. Ok. Ahí están detalladas todas las actas. Señora Viceministra, ¿cuánto tiene usted registrado en el tema de las donaciones que recibieron? Yo no traigo esta información ahorita porque todo esto lo trabajaron... Creo que se trajo en la reunión pasada y se trasladó pero no la traigo ahorita pero podemos hacerse la ayuda. Sí, es que mire necesito tener claridad ¿Quién fue donado y qué fue comprado? Yo ya tengo aquí un registro de parte de ustedes por ejemplo que compraron ventiladores mecánicos en el 2028 compraron... 2020, perdón compraron 228 en el 2021 compraron 100 en el 2022 compraron 44 en el 2023 compraron 17 Mi pregunta es ahora ¿dónde están esos ventiladores? Si cuando uno va a la red hospitalaria y cuando uno va al primer nivel de atención tampoco están ahí Lo peor que puede pasar es que que no estén o que se haya desechado de alguna forma Unos que fui a encontrar la última vez estaban en el San Vicente pero lo que entró al San Vicente es una cuestión mínima y creo que en algunos casos tampoco aquellos tienen como mucha claridad de para qué fue que se los mandaron o sea no era una necesidad ahí con ellos Estamos hablando que sólo en temas de ventiladores mecánicos sólo de los que compraron son 389 los que compraron Esos son los que ustedes compraron pero habría que ver los que les donaron porque yo me recuerdo que cuando fuimos con el ex diputado Dávila a hacer una verificación antes incluso que el mismo hospital parque de la industria empezara a funcionar ya habían 40 que había donado una empresa de frescos que había donado para no hacer publicidad en este caso ya habían donado ya habían donado 40 inicialmente si eso le sumamos a estos 389 que ustedes compraron estamos hablando de que tenemos 424 ventiladores mecánicos que deberían de aparecer y estar ubicados en los servicios pues en este caso pero deberíamos de tener certeza de que efectivamente responden a eso monitores de signos vitales estamos hablando de la misma cantidad 389 rayos X portátil que en el 2020 compraron 414 en el 2021 166 en el 2022 97 y en el 2024 23 perdón 24 estamos hablando 6 10 17 21 15 651 monitores de signos vitales que fueron los que ustedes compraron durante todo los 3 años de la pandemia digamos 3, 4 años de la pandemia adicional a eso tendríamos que tener claridad de los que ustedes de los cuales les fueron donados porque también hubieron donaciones y así podríamos ir uno por uno y sobre todo estos rayos X portátiles que estos sí deberían de estar en los servicios pero por ejemplo yo fui al hospital de Cobán recientemente por este caso el gemelodos y ahí lo que había era una donación de nuevo equipo creo que ahí fue el que se los donó pero no nadie me ha hablado digamos de estos rayos de X portátil incluso he ido al primer nivel de atención estoy confundido si es primero o segundo me metieron ahí la duda porque hay médicos que me hablan el tema de los centros de salud son segundo nivel de atención pero he ido a centros de salud y tampoco es que tengan este tipo de insumos pero si lo necesitan digamos rayos X digital fijo en teoría compraron 20 en el 2020 en el 2021 compraron 18 en el 2022 compraron 8 y en el 2023 compraron 6 tomógrafos en teoría en teoría compraron 1 en el 2020 ese sería más fácil de ubicar ahorita pues deberíamos de saber dónde está sin problema y ultrasonidos que en teoría adquirieron en el 2021 en el 2020 perdón adquirieron 2 y en el 2022 3 para un total de 5 ultrasonidos comprados y así podríamos ir cada uno de los insumos que compraron un montón aspiradores atriles autoclave en teoría los autoclaves compraron 3 un 12 en el 2020 y uno en el 2021 estos autoclaves mejor son las ovitas aquellas con su estufita de dos hornillas sí para poder despedir sí balanza mezcladora de sangre bomba de vacío bomba de infusión y así podríamos ir viendo y aquí el tema de las camas hospitalarias en teoría compraron 261 en el 2020 y compraron 4 en el 2021 estamos hablando de 265 camas de las que ustedes compraron adicional a las donaciones que pudieron haber ingresado entonces estos datos son los que la gente necesita saber si la viceministra donde que están digamos lo peor que podría pasar es que algún buzo haya abierto su propia clínica o su propio hospital privado con todos los insumos que le costó la vida a muchos guatemaltecos y guatemaltecas incluyendo médicos incluyendo gente de intendencia incluyendo enfermeros incluyendo administrativos porque incluso son de esas anécdotas que quedan va en una de estas citaciones que hacíamos anteriormente vino un médico que es muy famoso ahí en el Ministerio de Salud si los dos también digamos y incluso hubieron médicos que el expresidente de Amatei quiso decir que no pero al final si que se fueron incluso sin salario ya fallecieron sin que les hayan pagado el salario entonces incluso no fuimos al parque de la industria eso nunca se me va a olvidar eso fue de las cosas que me han marcado en la vida fuimos a reunir con un médico un día viernes creo que fue porque no les habían pagado el salario y todavía los amenazaban de sacarlos o no pagarles casualmente nos enteramos al día de los dos tres días que había fallecido por la esquela hipócrita que subió en ese momento el gobierno de Guatemala agradeciéndole su servicio y que no sé qué cuando no le había pagado su salario tres días antes y cuando lo habían amenazado de que lo iban a sacar si decía algo pero así funcionó el tema de esas son las otras cosas que están ahí de lo que pasó con el COVID entonces señor Vice Ministra ¿tenemos ya claridad de dónde están todos estos insumos o todavía no? no, no tenemos la claridad ahorita tenemos a la gente de inventarios sacando toda esta información para poder trasladar y poder tener conocimiento de dónde es que está cada uno de estos de dónde está cada uno de estos en este caso lo están haciendo con las dos cuestiones de lo que ustedes compraron y de lo que fue donado porque creo que lo que va a haber mayor problema es en lo que fue donado seguramente dijeron esto nos lo regalaron no, 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 no porque deben de existir registros porque son equipos deben de ingresar al sistema también acá hay registros contables que deben de ingresarse y si hay actas que son las que está mencionando señora Secretaria eso nos sirve para poder ingresarnos al sistema en este caso en este caso Viceministra la Secretaria hablaba de 151 millones que tenía registrado 100 millones que tiene con red ustedes cuánto tienen ya rastreado de este tema de las donaciones es que sé que el informe todavía no lo tengo yo mesa pero al tenerlo se lo trago a mi expresión está ahí bueno ya me dijo que lo de la máquina está en una bodega del Ministerio de Salud Pública la Secretaria con red me hablaba de que ustedes ya habían hecho parte de las auditorías al menos de lo que está registrado con ellos ¿tienen algunos allá de esto licenciada? sí hemos sido en Santa Rosa que hice en este caso efectivamente hablar de todo el tema del COVID fueron varios informes de la auditoría más de 50 allá hay dos denuncias y seis denuncias en reserva allá del Ministerio Público pero sí dos denuncias ¿estas en el marco de qué fue? no me tenía que decir necesariamente quiénes son los denunciados de nada sino que por lo menos es por el tema de las compras las decisiones que hicieron en el tema del crédito compras y decisiones y en el tema de las donaciones el tema de donaciones a ver si no los de donaciones específicamente si hay diáceos no tendríamos la información de donaciones en el caso entonces lo que le voy a solicitar en este tema de las ustedes han realizado el tema de la máquina esta de las de las mascarillas no entró en la auditoría entonces para que podamos hacer una auditoría de este tema de la máquina porque lo peor que puede haber pasado ustedes como una piensa mal y acertará dice y sobre todo los antecedentes que tienen anteriormente lo peor es que hayan estado produciendo mascarillas con una donación que se las hayan estado vendiendo al Estado nosotros vamos a destapar la otra semana un tema incluso donde hay proveedores estafados con compras que han hecho instituciones del Estado entonces y donde incluso los mismos la parte administrativa es para que ustedes lo tomen en cuenta viceministra donde los mismos administrativos le han ido a pedir al proveedor a quien le tienen que facturar que se van a seguir vendiendo pero le han dicho usted que eran proveedores que tenía y la otra semana vamos a tener más claridad pero solo se los dejo para que ustedes vean y que ustedes estén a tomar en cuenta esa práctica porque también van a ser citados para esa reunión había proveedores que han venido estaba vendiéndole constantemente a la institución gubernamental y en algún momento viene el administrativo y les viene a decir miren ahora ustedes ya no van a seguir vendiéndonos pero ya no nos van a vender directo ahora ustedes le van a facturar a X persona porque es el que nos va a facturar ahora a nosotros y casualmente antes estos vendedores esta gente surgía a sus eventos y era y pagaba y digamos cobraban lo que correspondía casualmente empezaron con esta práctica después del administrativo empezaron a hacer compras directas entonces hay un chorro de compras directas ¿por qué? porque cambiaron el proveedor pero era porque ahí les quedó la taja así están operando operaron en algunos casos varias instituciones del gobierno anterior por eso se lo digo señor viceministro el tema de esto que estamos hablando el rastreo debe ser más fino porque el tema es de que aquí puede ser que haya incluso es un tema que nosotros vamos a empezar a ver con el registro mercantil incluso después después del primer estado de calamidad tristemente se incrementó el registro de empresas mercantiles y de registros en el regaio increíblemente y eso es un tema que le voy a pedir a la Contraloría más adelante que también audite después del estado de calamidad que ese decreto nunca se nos va a olvidar que es el 5-2020 que fue el primer acuerdo donde estaba el estado de calamidad los registros de empresas mercantiles se incrementaron y en otro de los casos muchas de las empresas ampliaron sus temas de servicios entonces ¿qué es lo que había? había uno que se dedicaba a construir pero después terminó vendiendo mascarillas vendiendo medicamentos y vendiendo suero pero todo el tiempo había venido haciendo proyectos de construcción y operando para municipalidades empresas que vendían frijol después terminaron haciendo remosamientos y el peor de los casos ahorita y es un tema que está yo no digo que vender sea delito el tema son las prácticas que se utilizan para eso y irónicamente me encontré ahorita en este tema de las fiscalizaciones me encontré a alguien que le vendía el servicio de transporte en el 2020 al hospital Roosevelt no había transporte en todos los hospitales contrataban para poder dar el servicio me encontré al proveedor del servicio de transporte en el hospital Roosevelt vendiendo licencias de antivirus en el Fodigua el año pasado así y cuando usted ve los registros tanto en el Roosevelt en el San Juan como en Fodigua mismo proveedor estrea en esos tres lugares en el hospital Roosevelt les dio el servicio de transporte en el hospital en el hospital San Juan de Dios hizo un tema de los uno de estos tuvieron varios remozamientos de estos que después se volvió un fraude que era el tema de mover cableado ahí en el San Juan y ahora lo encontramos vendiendo licencias de antivirus en el en el en el Fodigua y es un proveedor estrea porque al final tiene ha creado tres empresas y con una empresa cotiza aquí con otra empresa cotiza aquí y con la otra aquí y muchas veces irónicamente termina siendo el único proveedor no sé si es la única empresa que venda licencias de antivirus en este país y no sé si es la única empresa de transporte en este país y en realidad no sé siquiera si tiene los insumos para poderlo hacer pero es un tema que vamos a ir explorando en estos próximos días pero se los digo para que en el caso del Ministerio de Salud no los vayan a sorprender y yo estoy casi seguro y es un tema que le voy a volver a solicitar señor viceministro que rastreen con el hospital de Chimaltenango y con el hospital de Santa Barba ¿por qué estos dos hospitales? porque casi voy a casi estoy seguro señor viceministro que a estos dos hospitales les vendieron parte de este equipo digo les vendieron parte de este equipo a estos dos hospitales casi estoy seguro que les vendieron estos dos parte de estos equipos tanto los que ustedes compraron como los donados y recuerde que en el de Santa Barba incluso tiene una deuda de 200 millones de quetzales yo no sé si ha recibido pacientes pero después de la inauguración incluso ya tiene una deuda de 200 millones de quetzales es de los hospitales que más deudas tiene con apenas dos años de estar funcionando o digamos relativamente porque incluso no era ni siquiera la unidad ejecutora era un centro de costo del San Juan de Dios y por eso es que el San Juan de Dios su deuda se disparó a casi 600 millones de quetzales por esa práctica que tuvieron allá y por eso veíamos personal del San en el otro de Chimaltenango personal de Rubel yendo a dar adjudicaciones a Chimaltenango este famoso don Mario y su pandilla pues que tenían allá también sus business allá en el hospital de Chimaltenango entonces eso señora viceministra para que lo podamos tener ya en un informe para el 15 de mayo si me lo puede remitir porfa en el sentido de primero el tema de la máquina cuánto produjo y desde o desde cuándo es que está en las bodegas del MC Paz yo creo que con el cambio de gobierno fue que llegó la máquina ahí está ya vio estoy preguntando cuándo ingresó y había un convenio en el cual se le había entregado pero todavía no lo tengo creo que me envíe el convenio para yo poder ir a ir a defensa a preguntar cuánto produjo y cómo fue el mecanismo de evolución de ambos de las mascarillas al Ministerio de Salud porque seguramente lo van a meter dentro de estas campañas de prevención que hicieron donde salían a regalar mascarillas supuestamente pero que incluso ahí había unos registros donde los habían comprado también había parte comprado y parte donado yo creo que alguien se hizo millonario con el dolor de la gente guatemalteca pero eso se administra y que me puedan mandar la ubicación de cada uno de estos equipos que ustedes tuvieron y que me manden por favor que es lo que tuvo cada hospital temporal porque aquí por ejemplo tengo si mira aquí en el hospital temporal parque de la industria solo aquí en estos aparatitos ahí usted cuenta 1, 2, 3, 4, 5 solo en la foto me encuentro a usted 5 que estuvieron en parque de la industria pero ahora la pregunta es donde están el parque de la industria ya no ya no funciona entonces que usted me pueda mandar cuántos estuvieron por hospital temporal que me pueda y que me pueda digamos mandar qué equipos estuvieron por cada hospital y este hospital hacia donde los mandó mi lógica sería que por ejemplo el hospital de Zacapa todo lo que tuvo lo hubiera trasladado al hospital regional de Zacapa el de San Benito que lo haya mandado al de San Benito valga la redundancia lo haya mandado a Poptumo que lo haya mandado a Sayacché el de Quetzaltenango que lo haya dividido entre el hospital regional de Occidente y el otro donde lo queman a uno en este otro hospital en el Rodolfo Robles y el parque de la industria para mí lo debió haber dividido San Juan Roosevelt y como le digo un par de equipos que llegaron al San Vicente porque ninguno nos fue a ver a la bodega pero comparado con todo lo que hubo en el parque de la industria es mínimo eso por favor señora viceministra porque también tengo aquí que reportes por ejemplo de pacientes atendidos en los cinco hospitales temporales en el 2020 y eso también es una duda que yo tenía pero si es la viceministra de hospitales que me la debe aclarar usted me dice en el 2020 hay 28.803 pacientes atendidos pero no hay reporte de los pacientes atendidos en la red hospitalaria o sea en el resto de la red hospitalaria y tanto en moderados como en severos no sé por qué sino ahí va a haber un subregistro bastante grande en el 2021 fueron 97.865 atendidos dentro de los cinco hospitales en el 2022 64.216 y en el 2023 en teoría 16.632 en el 2021 en el resto de la red hospitalaria habían 273.878 en el 2022 75.963 y en el 2023 6.322 y estos son de los moderados de los severos en el 2021 fueron 112.289 en el resto de la red hospitalaria 23.409 en el 2022 y 1966 en el 2023 incluso si se da cuenta de ese cambio abrupto de casos atendidos también entre el 2021 y 2022 es bastante considerable también ver esa parte de los subregistros que puedan haber y creo que esto se lo va a tener que pedir a la viceministra de hospitales el registro 2020 porque no aparece del resto de la red hospitalaria y todos los hospitales estuvieron atendiendo y todos los hospitales estuvieron saturados todo el tiempo porque casualmente en el 2020 el dato no está solo está total de camas que tuvieron en el 2020 1930 en el 2021 tuvieron 1846 en el 2022 1467 y en el 2023 885 ahí entiendo porque varios centros asistenciales ya dejaron de atender COVID y pasaron a atenderlo normalmente pero no están los registros de 2020 2021 si tengo camas para atención pacientes moderados tuvieron 1344 y para severos 502 para el 2022 tuvieron 1006 para moderados y 461 para severos y en el 2023 tuvieron 588 para moderados y 297 para severos pero en el 2020 no aparece el dato de cuántas camas hospitalarias tuvieron y tampoco aparece cuántos pacientes atendieron en este tema en el resto de la red hospitalaria del país entonces eso por favor vice ministra para el 15 de mayo y con la claridad de cuándo del registro que haya de todos estos temas es un tema que le vamos a seguir dando el seguimiento que corresponde igual la contraloría que me pueda mandar a 15 mándenme todo lo que tienen ustedes del tema de COVID eso sí mándenmelo para el día jueves ya le mandamos una función con información ahora y le vamos a ampliar con el tema de información si por favor para poder tener sí es lo que usted me ha mandado para ver todas las denuncias que han interpuesto y tener claridad de cuáles fueron los principales hallazgos para ver de qué forma o se desvanecieron o del hospital de Chimaltenango ustedes ya tienen las auditorías terminadas todavía no del 2022 y 2023 y lo mismo con el hospital de Santa Bárbara o todavía no han realizado y hubieron hallazgos del 2020 de Santa Bárbara fue el año pasado pero al final como es un centro de costo del hospital San Juan pero es un centro de costo pero no ejecuta todavía como en ese entonces todavía no entonces sale la auditoría con el ministerio igual mándemelo mándemelo ahí por favor para poder tenerlo y poder ver porque es otro tema que hay que resolver qué fue lo que sucedió con el San Juan y el Luzbel que tuvieron tanta deuda bueno agradecerles por su presencia por su participación vamos a seguirnos viendo con el Ministerio de Salud con este y otros temas que hay igual que con red y bueno es un tema que hay que verlo posterior pero ya se viene el invierno y habrá que ver cuáles son las medidas de mitigación y de respuesta que va a tener no solo con red sino que el resto de las instituciones públicas lo de ETA y OTA fue uno lo de la tormenta de julia fue otro pero como están estos calores ahorita en un nivel de lluvias van a haber y sobre todo en muchas de las comunidades que están en situación de vulnerabilidad seguramente ahí se van a cruzar dos crisis una nueva crisis por inundaciones que va a cruzar al Ministerio de Salud pero también que se puede llegar a convertir en una crisis alimentaria ¿nos preocupa más la parte del CID que no va a llevar los beneficios en la vida? Sí, es que es un poco lo que hemos que es un poco la situación que estamos programando ya con Maga Mides y ustedes para tener claridad de dónde es que va a haber demasiada lluvia porque donde hay demasiada agua tampoco es que se va a producir y donde no haya lluvia o haya muy poca tampoco se va a producir y en este caso se vuelven crisis alimentarias pues si que de alguna forma habrá que ayudar a paliar esta situación Nosotros mañana presentamos el valor de salida también a ustedes ya la proyección de cómo van a ser los días y cuáles son las dificultades Perfecto muchas gracias secretario Bueno nos voy a cerrar esta situación muchas gracias y bien hasta acá el video de hoy recuerden que ustedes tienen la última opinión que pueden dejar acá abajo en la cajita de comentarios dicho esto nos vemos hasta el siguiente video adiós Chau 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 Chau